Hola gente, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Carrioneros a este espacio donde hablamos sobre viajes y todo eso. En este video vamos a hablar de nuevo de la Prex Argentina, que es esta tarjeta que nos permite a los uruguayos viajar a Argentina, cambiar dólares a pesos argentinos a un costo casi del dólar blue, sin manejar nada de efectivo. El primer paso es tener la cuenta de Prex Uruguay y la tarjeta de Prex Uruguay. Si eso aún no lo tienen, les sugerimos que vayan al video anterior, los dejamos por acá arriba, para ver cómo la solicitan. En este video lo que vamos a hacer es explicarles cómo conseguir la Prex Argentina una vez que ya tienen la red Uruguay. Bueno, lo vamos a hacer en vivo. El primer paso que tenemos que hacer es abrir la aplicación de Prex. Le ponemos el código. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir a la parte de Prex Argentina. Vamos a pinchar acá. Bueno, vamos a solicitar mi Prex Argentina. Bien, autorizo los términos. He leído los términos. Sí, bien. Voy a sacarme una foto. Tomar foto. Precioso. Uy, qué elegante. Se ve bien. Solicición completada, listo. Extremadamente rápido. Tu tarjeta te espera. Retirala en hábitat o con tu cédula. Lo importante que tienen que hacer si van a retirarla es verificar que cuando les den el sobre, sea un sobre de color blanco. ¿Por qué? Porque el sobre de la Prex Uruguay es violeta. Si es la Argentina, sobre blanco. Bien, y una cosa importante que aclaran acá, que está bueno, que la aplicación ya lo explica, es que dice que solo podés cargar tu Prex Argentina con tu saldo disponible en la Prex Uruguay. Entonces, es eso que les comentábamos. Vos tenés saldo en tu Prex Uruguay y cargás tu Prex Argentina. Bueno, gente, y ahora lo que hay que hacer es ir a buscar la tarjeta de la venta. Bueno, estamos yendo a buscar la Prex Argentina, como pueden ver en los carteles de allá arriba. Disfrutar Argentina con el mejor tipo de cambio. Así que bueno, vamos a buscarla. Llegamos al hábitat, vamos a ver si tenemos suerte. Buenas. Hola. Hola, disculpa. Quería retirar la Prex Argentina. Sí. Te voy a ir mi cédula, ¿no? ¿Es todo? Gracias. Muchas gracias, tengas buen día. Bueno, acabo de salir del hábitat, llevó dos minutos la verdad. Ya tengo mi sobre blanco con mi tarjeta Prex Argentina. Así que tal, gente. Eso es todo. Súper rápido. Bueno, gente, ya volvimos con la Prex Argentina. Y es igual a la Prex Uruguay. La única diferencia que tienen es que la uruguaya dice Uy, y esta dice ART, y tienen todos los datos atrás. La única diferencia es que la Prex Uruguay tiene tu nombre y estas no. Vienen sin nombre, pero quédense tranqui que es 100% seguro. Funciona lo más bien, no hay ningún problema con que no tenga tu nombre. La genialidad de la tarjeta, más allá del tema del cambio, es que no cobra ningún tipo de comisión, ni impuesto por usarla. Ni siquiera el impuesto a compras en el extranjero por usar una tarjeta como si fuera argentina. Esto significa que vos vas a cargar y luego vas a gastar exactamente lo que cargaste. Ni más ni menos. Bueno, gente, y eso ya sería todo. Si vos tenés tu Prex Uruguay, podés ir solicitando tu Prex Argentina, que es un momento, fue súper rápido, lo hicimos en el video. La vas a buscar y ya la tenés. Abrazo grande y nos vemos en el próximo video con más información para sacar de todo el provecho a la Prex Argentina. Abrazo grande, gente, si me quieren. Chau.